...procedemos al último paso... ...que es cortar el plato del jamón que hay entre tibia y peroné... ...¿cómo se hace?... ...con la puntilla atravesamos el peroné... ...y sacamos el cuchillo por la coyuntura... ...separamos el peroné, lo partimos hacia abajo... ...y sacamos el último plato de jamón que está entre los dos huesos... ...que es uno de los platos que es más jugoso que tiene el jamón... ...comenzamos a lonchearlo... ...y una vez que hemos loncheado toda esta parte... ...finalizamos con el corte del jamón sacándole el máximo rendimiento... ...y así terminamos de cortar... ...un jamón Arturo Sánchez Gran Reserva. ...